La dirección sectorial del Infonavit trabaja para garantizar la atención a los derechohabientes durante los próximos 50 años. Viene el cierre de un gobierno y llegará otro que no sabemos de qué partido será, pero tenemos que seguir financieramente sanos para poder atender la demanda de vivienda de los trabajadores. Así lo destacó Mario Macías Robles, director sectorial de este instituto. Por otra parte, se refirió al tema del cuidado del medio ambiente y destacó que el Infonavit trabajará con el tema del bono verde o programa Equipa tu Casa, que permitirá adquirir equipos que permitan optimizar el tema de las energías. Temporalmente hay un cierre de un ejercicio político que es el cierre del sexenio y el inicio de un nuevo gobierno. No sé qué partido podrá ser, pero el Infonavit tiene que seguir financieramente sano, tendrá que abordar la oferta suficiente de vivienda y tendrá que ser un Infonavit eficiente y un Infonavit regido por el tripartismo, que no es gobierno, insisto en ello, y hacer un reconocimiento a la labor que la delegación y el delegado que encabeza como jefe del equipo está haciendo aquí a Anduraki. Lo que en este momento el Infonavit está haciendo es insuficiente. De hecho, el bono verde que teníamos en los créditos está parado todavía. Apenas se va a implementar, se llama Equipa tu Casa ahora, Equipa tu Casa con una cobertura más amplia de artículos a consumir, pero dándole prioridad a los temas para el ahorro y eficiencia de la energía. Sin embargo, ya se le insistió al director y está él de acuerdo en que se instituya un área específica en oficinas centrales que aborde estos temas, para que en su momento la regulación que se le exige a los constructores se empiece con unos pilotos para abordar el tema en eficiencia, en ahorro y el tema de enfrentar el clima climático. Nosotros ya lo vimos en todo el mundo. Se vivió hoy con las temporadas de calor que anduvieron en promedio arriba de los 40 grados en la mayor parte de las ciudades del país. Es un tema que hay que ver y hay que ver cómo viene el invierno también. Pero es un tema pendiente, una asignatura pendiente que el Infonavit tendrá que abordar.